Pues tenemos un dispositivo de cerca de 500 uniformados que hemos ubicado estratégicamente no solamente en los puestos de votación, sino también garantizando la seguridad ciudadana de todas las personas de Aduitama en este día domingo de elecciones tan importantes para todos. La Policía Nacional ha conformado unos equipos de trabajo, digamos, en el marco del trabajo interinstitucional, con nuestra registraduría, con nuestro Ejército Nacional, pero también con la Administración Municipal y la Gobernación de Boyacá, precisamente para garantizar no solamente, vuelvo y repito, las elecciones de forma normal y tranquila, sino también en materia de seguridad ciudadana que se mantengan los dispositivos de uniformados. Hay un apoyo importante de uniformados que vienen del nivel central, particularmente de Bogotá, enviados por nuestro director general, mi general Jorge Luis Vargas Valencia, de cara a que podamos tener la capacidad institucional suficiente en materia de inteligencia, policía judicial, infancia, adolescencia y nuestros policías del modelo. También acompañados por nuestros carabineros, que van a estar no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural, donde hay puestos de votación garantizando las elecciones. Bueno, aquí tenemos que entender que las elecciones tienen una hora de finalización. Sin embargo, vamos a acompañar también el conteo y el escrutinio de estos votos y hasta que las autoridades electorales nos indiquen que ya se ha recogido toda la totalidad de la papelería, toda la totalidad de la documentación electoral y se ha llevado al sitio donde van a reposar. Y allí también mantendremos una custodia especial, un cuidado especial y un dispositivo especial para garantizar que esa documentación repose allí y quede en poder de las autoridades electorales y nacionales.